hoy les quiero compartir estos dos perfumes que me estuve adquiriendo de abon con un precio de 75 cada uno los estuve adquiriendo este ya los había adquirido en campaña pasada pero no los había podido subir y del wick ese sí lo conozco y eso me lo estuve terminando y ya me terminé y estuve adquiriendo uno nuevo el better fly ese no lo conocía y pues los dos me gustaron me encantaron de las el wick este es floral frutal y sus notas es toronja frambuesa y fresia y el de wick sus notas de salida es frambuesa grosella roja arándano y toronja de notas de salida es la fresia flor de loto lirio rosa y jazmín y las notas de fondo son madera y en mí pues si ha tenido buena buena fijación si me ha dorado como unas 5 6 horas el better fly pues también es sin más cuatro horas si me dura y este el better fly es de la familia olfativa floral floral sus notas son sus notas de salida es la piña la naranja y la tarjerina de las notas de corazón es la flor de azar y flor de naranja y rosa de las notas de fondo es la vainilla y la miscle y pues los dos me encantaron hasta ahorita me ha gustado mucho este el bete el bete fly que no lo conocía en una presentación de 50 mililitros si es muy floral un floral hito y este es más afrutadito y este pues sería todo en este vídeo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo si les gustó les invito a que me regalen un like y no sean suscritos los invito a que se suscriban y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones bye y